Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra, Raúl Alejandro Hoy es 2-14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tume tú Tu bear's entertainment Con lo fuckin' seven sight Jej Ya Ya Tены En Tены Tены Tienen Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel y los puros la van armado No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusto y a mí me gusta Música Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Hace poco se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacerla de malus sin ridícula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mati un gol Y me lo vi Y baj thiers Y a y y a y a y a y a Y a y es Máaskill Grapp Y a y a y Pero de noche conmigo le gusta portarse mal J, lo que quiere es pescar, eh Está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que esto está a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí en el Perú solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh Un par de psychos toquea' no breguen la calle pero está baquea' la baby está muy dura pa' mi que está baquea' eh Chiquitita pero grandota En la uni buena nota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Toda soltera siempre a la vela pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve a ti Ella se ve si yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice si Cuando quiere bailar Verde mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di En todas las voces Preguntan y dicen oces De contacto tiene oces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cell No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hable de eso Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió vicio Como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre la vela Pa' que ella siga Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Y me lo vuelve a poner La tina que me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Oasis team Bad Bunny Bad Bunny, J-Barbie J-Cortez No va a ser usted Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis La Trinidad La Trinidad De la Trinidad Dime Bújima